Música 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 Para la ruina del pegodillo Para la ruina del pegodillo Tomamos fuerte, bien fuerte ¡Eso! Con la uña soledad yo lo quiero ya Con mi vieja soledad yo lo quiero ya Con mi vieja soledad yo lo quiero ya Con mi vieja soledad yo lo quiero ya ¡Otra vez a ver el ratito! ¡A los amigos a los cristianos! ¡Muchas gracias! ¡A los amigos a los cristianos! ¡Bienvenido! ¡Esta es su fiesta! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa aquí! ¡Qué hermosa! ¡Fro, fiel! ¡Fra, fiel! ¡Otra! ¡Fra, fiel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!